Latino Latinos sí que son Como el sol latino Me gusta viajar Hacer mil amigos Andar aquí o allá Sin rumbo fijo Llevar dentro de mí Al pueblo latino Quisiera ser igual Que el ave que se va Surtando el cielo Y contemplar el mar Y ver su blanca espuma Oír el viento Latino sí que soy Me siento latino Latino sí que soy Me siento latino Latino sí que soy Me siento latino Siento orgullo al decir Sí que soy latino Y me gusta el amor Y beber buen vino A veces soy truán Otra es muy galante Me gusta navegar Y tener amante Quisiera ser igual Quisiera ser igual Que el ave que se va Surtando el cielo Y contemplar el mar Y ver su blanca espuma Oír el viento Latino sí que soy Me siento latino 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 Latino sí que soy Latino sí que soy Me siento latino Latino sí que soy Latino sí que soy Latino sí que soy Es que soy latino, latino, es que soy latino